Yo gracias, gracias a no sé quién, pero conocí a mi sensei, que es Junior Orihuela, que le doy todas las gracias del caso, porque él fue el quien me inculcó en esto de los videojuegos. Gracias a él estoy teniendo muchas cosas. Bueno, él ya sabe cómo es el negocio entre otras cosas. Sensei. Mi sensei. Y hay gente también que te maletea también, muchos, sin haberte conocido, que hablan, hablan mal de ti. Pero eso que tiene una buena educación o una buena forma de ser, le da igual, porque clientes existen un montón, como en todos los negocios. Si se va uno, viene en 100, así que no hay problema. ¿Y clientes hay para todos? Hay para todo gusto, para todo y para todo bolsillo, así que a los que se paran peleando, no sean tan tontitos tampoco. Si tú lo, si tú necesitas dinero y lo vens en 100, y otro lo vens en 80, deja que él también coma, pues, ¿me entiendes? Sí, en realidad, como en todo negocio existe, lo que prima, o lo que debería primar es la libre venta y compra. Claro. O sea, es lo más tonto que puede existir. Y ahí comienzan las peleas, las riñas, y ahí puede haber que, en cuanto a que ha puesto esto, es amigo del administrador. Y el administrador, por tú quejarte, te puede botar de un grupo, y así ha pasado varias veces. Y creo que es lo más tonto que puede existir. Eso va a ver. No siente que desde que venden los videojuegos a veces acá en Perú, se está dando cuenta que el valor de los juegos. Y tú no puedes pagar lo que has pagado hace cinco años, el mismo valor, ¿no? Ahora, o sea, todos los precios, así como que el azúcar ya costaba un sol, hoy día puede costar dos soles. Todo cambia, o sea, los juegos nunca te van a costar tan barato como siempre. Hay gente que se mete eso a la cabeza, porque alguien paga un sol más que él, ya le está agarrando bronca. Varias veces he tenido bastantes amigos que me han bloqueado el Facebook, ya no me hablan, hablan mal de mí. ¿Tanto sí? Sí, eso es una... Solo por eso, por el hecho de... Por pagarle un sol más a su disque de vendedor. Pero así es el negocio. El negocio, el que paga más, es el que va a ganar. Siempre me dio eso. Eso debería estar al margen, ¿no? De una amistad. Ajá, de una... Eso, o sea, negocio acá y amistad acá. Siempre hay gente que... Que junta el negocio con la amistad y no puede ser. Nada que... Leandro, ¿qué hay con las nuevas generaciones? ¿Te llama la atención? ¿Tienen máquinas de última generación? ¿O te quedas con los redes? Yo solo colecciono y vendo hasta Pleister. Soy de PlayStation 1, nada más. Ah, carajo. Soy de Nintendo, Famicom, Super Famicom, Super Nintendo, Nintendo 64, Gamecube. Y una que otra cosa de Nintendo Wii. Nunca vendo cosas de Play 2 ni PlayStation 3. ¿Por qué? ¿Qué digo por qué? PlayStation 3, PlayStation 4. Es un precio que lo puedes encontrar en la tienda de la esquina, como en la tienda de polvos rosados, como en la tienda de otro lado. Al mismo precio. Varía de entre 5 a 10 soles. No puedes competir con gente. Y abunda. Y abunda. Mejor prefiero traer o importar juegos que nadie tiene a buen precio. Y hasta a veces puedo traer juegos que estoy en la capacidad de vendérselos a revendedores, para que ellos también ganen, yo sacándonos un buen porcentaje. Yéndonos para el lado gamer, ¿no te llaman mucho la atención los juegos de última generación? No, no me llaman. Tengo un trauma desde el PlayStation 2, te cuento, cuando dejaron de sacar el Mega Man X4, el Mega Man X8, disculpa. Y desde ahí PlayStation y las nuevas generaciones murieron para mí. Dice, no voy a coleccionar eso, nunca me compré un Play 3. Y ahí nomás murió. No me gusta. Es algo que no quiero tener. Te saqué el Mega Man X, no es fácil que compro un PlayStation 4. Me sé muchos juegos raros por tiempo pasado, pero ahora ya no juego como antes. Simplemente trato de, vivo vendiendo Nintendo para pagarme mis estudios y para hacer otros negocios. Me encanta hacer negocios siempre. Donde haya plata, siempre está ahí así que ya saben. ¿Por qué está relacionado a tus estudios? A mis estudios. Estudio Administración de Negocios Internacionales en la San Inés de Loyola, estudio japonés también. Y todo eso va de la mano, pues. Así que, me haría plata y eso. Ahora me pongo a formar local con mi enamorada, Super Smash Brothers con ella, con sus amigos, con mis patas. Nos divertimos con chelas como siempre. Ya es como antes, pues, ¿no? Pero tratar de darnos un poco de tiempo para relajarnos y para, no sé, para tratar de no olvidar con lo que crecimos, pues. Bueno, este, me despido sin antes, sin antes invitarlos a mi página de Facebook, a mi página virtual de Facebook, 8BitStore, que va a ser bien en la descripción. Y nada, estén atentos a todas las publicaciones de, semanalmente, siempre traigo mercadería, mercadería a buen precio, el alcance de todo el bolsillo para que no se peleen, también para revendedores. Y bueno, nos vemos hasta la próxima y que sigan cuando. Hasta luego. No lo vean.